Resumen de noticias. Pregunta para el referendo por la reelección. El Tribunal Constitucional le dio el visto bueno. La próxima semana será remitida a la Asamblea para su aprobación. Luz verde al referendo. Surgen diferentes reacciones al Tribunal Constitucional. Opositores y oficialistas se pronuncian por la decisión. Atacaron a un hombre con una botella. El autor y sus cómplices fueron presentados ante un juez. El Ministerio Público pide la detención preventiva. Piden cárcel para los conductores. Familiares del ciclista que murió anoche aseguran que son los culpables del hecho de tránsito. Explosión de un cisterna. Policías investigan las causas en San José. Hay varios heridos por el hecho. Aún no declaran. Ni la enfermera ni la madre de los hermanos muertos han dado su versión de los hechos. Este viernes podrían estar ante el interrogatorio. Está fuera de peligro. La mamá está en el hospital francés. Los médicos aseguran que su recuperación ha sido favorable. Centro nuclear en el alto. La inversión aproximada será de 300 millones de dólares. La polémica parece haber concluido. Podrán tener dos hijos. Cambia la política familiar en China. Durante muchos años no podían procrear más de uno. El país asiático tiene una población de 1.300 millones de habitantes. Sport Boys goleó a Bolívar. El partido en Guarnes terminó 4 a 1. Ahora comparten el primer lugar de la tabla con The Stronger. Resumen de noticias.